Mi barro siempre fueron, a pego de mi Mi casa es un rompío, yo juego, duermo aquí Ya fue, tú estás allí, yo fui para mí Yo me vuelvo Black Story Si estás escuchando este tema, ¿por qué se pegó cuando ya me morí? Yo con mi ritmo mezclando pa' poner a prueba mi fuerza motriz Falling up, baby, I'm a fool Memphis, fuck, me hipnotizó Y yo de mí como la mama como si la tuviera enamorada de mí Me llamo en el fondo, usted no estoy loco, todo me tiene so creep Abro mi corazón, mi corazón y pum, 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 lo siento, no tengo la aquí No perteneco a ninguna zona y no sé ni a dónde voy a ir Baby, ya no te veo, estoy huyendo de mí Me estoy yendo o no, destruyendo así Hablando de mi flow, rapper wannabe Me cansé de todo, menos de la we Menos de la we Menos de la we Menos de la we Wake up, me siento la fea Me voy con las estrellas pa' ser una ley agua Que dilema Un vidrio entre mis venas Puedo solventar problemas Fuck it, bitch, en mi manera No me vean Si piensan que hago drama O si fue otra semana mala Buscan ni por qué me atacan Pa' que pelean Si el universo tarda No quiero esperar mañana Si no pasa nada Wow, wow, wow Me preguntan cómo Soy corazón de invierno Pa' que que me envidia todo Wow, shit Perdón family Yo sé que no están de acuerdo En lo que ya me convertí Wow, wow La tierra se abre y vuelan Tos vampiros por la niebla Me siento en Silent Hill Wow, wow Los cuándor del desierto Son humanos atentos Esperando que ya no pueda seguir Mis perros siempre fueron Apegados a mí Mis cosas siempre un pedo Ya puedo darme aquí Ya fue que es así Ya fue para mí Yo me vuelvo a blastar